Hola, hola amigas de gamers and geeks, aquí estamos en un nuevo gameplay para el canal y en el día hoy nos toca una pequeña carrerita de GTA V Así que bueno, vamos a ello y vamos a ganar, hoy me siento con todo el entusiasmo del mundo Atención porque salgo antes de que la carrera empiece y ya estoy saliendo estos bugs de GTA V Y bueno chicos, les quiero dar las gracias a todos aquellos que nos ayudan con suscribiéndose, con un like, dejando sus comentarios En serio es muy gratificante para nosotros y pues ya esa es nuestra paga para hacerles estos momenticos de diversión y de risa Les quiero comentar que he hecho un nuevo banner, bueno con John hemos hecho un nuevo banner, nuevo logo, nueva intro En este video estamos estrenando la intro, que por cierto nos ha quedado muy currada, demasiado bien a mi parecer El logo también nos ha quedado espectacular y el banner ni se diga Hemos aprendido a utilizar photoshop y cosas así, pues bueno aquí estamos siempre mejorando para ustedes Marcamos esa grupita por aquí, me la pego porque si, porque es un chulo Y pues bueno es que vamos a ver esa caminética Vamos a ver como nos va, vamos de primero y les vamos ganando yo creo que por paliza Yo pensé que ese coche iba a ser muy patata pero no, así que bueno Nos ha sorprendido lo que viene a ser un poco Además por aquí no me acuerdo si esta carrerita ya la había jugado Era un circuito parecido pero estas calles se me hacen familiares Si venga Carlos que son las mismas calles de GTA Pero bueno, vamos a ver aquí la táctica despacito y con buena letra Ya esa es mi nueva táctica para las carreras de GTA La tengo hecha, segunda vuelta chicos Así que bueno vamos, estoy jugando con el Ticlo y con el Mouse Por eso ven, uy dios Por eso ven esos cambios de cámara bruscas Porque pues con el Mouse hay mucha más sensibilidad Que si me gusta jugar más con Mouse o con Mando Yo creo que las carreritas con Mando Pero lo que viene a ser juegos de Shooter o partidas a muerte El Mouse es muchísimo mejor Así que bueno vamos por aquí Por aquí me suena el móvil Vamos a apagarlo antes de que Eso es lo que pasa cuando trato de apagar el móvil Y marco una curva Bueno chicos, continuemos Y esta ya es la segunda vuelta Se supone que aquí para adelante ya va a ser pan comido Y los que nos venían siguiendo yo creo que ya se han quedado Lo que viene a ser un poco Así que bueno vamos a ver que pasa Por aquí rozando a... Sí Tranquilo chicos, eso... Eso es... Eh, de por dios Tranquilo chicos, esos golpes así no... No faltan en un gameplay para el canal Nuestras típicas mancadas Pero bueno Continuamos Ay, 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 ay Se me va esto El carrito no marca muy bien la curva Bueno Otro puntito de control más rico Bueno eso ha sonado algo muy pervertido Por aquí frenamos Muy bien, no me la juego estacando Y ya esta carrerita debe estar a punto de... Ay, ay, ay Dios Esta carrerita debe estar a punto de terminar Justo por aquí Y bueno chicos Espero que les haya gustado este pequeño gameplay Vamos a tralear un poquito Ay, 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 dios venía ahí Bueno chicos Espero que les haya gustado este gameplay Que no olviden de suscribirse al canal De compartir el video con sus amigos Darle like Y pues chicos Nos vemos en la siguiente carrerita Esperemos a ver cuál es nuestro gesto de victoria Muy bien Nos merecemos un aplauso Vamos a ver nuestro gesto Aquí todo el JP El dinerito y el RP Así que bueno Nivel 2 y medio Muy bien Hemos avanzado Vamos a ver nuestro gestito Si señores Ahí estamos Y bueno chicos Nos vemos en la próxima Y bye bye